En esta semana, San Pedro de Macorí ha sido tendencia por la decisión de prohibir los gagás. Eso está establecido en la Constitución de la República, el aspecto cultural, pero ¿qué le parece esa medida? ¿Y cómo lo ha tomado San Pedro de Macorí? No fue atinada. No fue atinada porque es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestro folclor. Sé que la intención fue buena, pero la medida fue mala. Porque lo que sucede es que a veces se desbordan las pasiones. Hay heridos y muertes por el alcohol. Yo lo que pienso es que deben ponerse los controles debido a cuando se realiza este tipo de actividad. Porque son también manifestaciones religiosas hasta cierto punto que están, tal y como usted dice, como un derecho constitucional que no se puede prohibir. Entonces usted está a favor y está en contra. No, estoy a favor. Sí. O sea, a favor de que sigan este tipo de actividad. ¿Pero cómo se dio esta situación repentina de esta prohibición? No sé qué lo generó realmente, pero sí sé que una de las preocupaciones que han existido durante mucho tiempo es el hecho de la violencia que se genera cuando se realizan los gagás. Pero, simple y llanamente, tomar medidas. Yo estoy de acuerdo que los gagás tienen que participar. Y repito, va gente de fuera a ver los gagás. Claro. Pero eso fue contradictorio hasta en la propia institución de cultura. Porque el viceministro Giovanni Cruz está opuesto a esa medida. Sí, lógico. Defiende los gagás. Sí, es que es irracional. O sea, la intención la comprendo porque estoy ahí en el medio. Pero realmente el prohibirlo es igual que usted. ¿Cómo entonces evitar ese, usted dice, mayor control? ¿Cómo controlar esa violencia que se da? Que los agentes policiales estén cerca o estén ahí manejando la situación. Porque peor son los teteos. Y hablar con los organizadores. Y hablar con los organizadores y estar ahí presentes. Los teteos son peores. Y hay heridos y hay muertos, como lo llamo popularmente. Y no se prohíben. Al revés, se incentivan. Porque ahora, con el aumento de horario para que ingesta de bebidas alcohólicas hasta las dos y hasta las cuatro, pues se está incentivando entonces precisamente la fiesta, la ingesta de alcohol. La cosa que a todos nos gusta un momento de esparcimiento y de que podamos divertirnos. Pero sin embargo, también hay muertos y hay heridos. Entonces, ¿por qué los cagás? Si es una manifestación cultural única, pudiéramos decir, y de San Pedro de Macorís, per se. Entonces, no estoy de acuerdo. Pero desde...